Casi sin público se desarrollaron los actos conmemorativos a la jura de nuestra Constitución. Los terrenos baldíos y los derechos posesorios para suscribir convenios de exoneración fue abordado por Ledil Lirena. En el Taller de Artes Plásticas de Durazno quedó abierta una muestra representativa de la Bienal Internacional de Arte Textil. Presenta Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G. Amigas y amigos, bienvenidos a las noticias. Estamos nuevamente a través de las redes sociales para informarles de lo que acontece en Sarandí del G y la región. Ayer se desarrollaron los actos centrales de la jura de la Constitución aquí en nuestra plaza, doctor enamorado. Bueno, a la hora 11, como todos los actos, allí se hizo esta sencilla ceremonia donde se colocó una ofrenda floral y hubo palabras alusivas a la fecha por parte de un docente. Como veían en imágenes, la plaza estaba prácticamente desolada. Pocas fueron las instituciones que se hicieron presentes. La otra cara de lo que fue el 19 de junio donde la plaza estaba colmada de público. ¡Gracias! 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 El 18 de julio de 1830 se juró nuestra primera Constitución. A partir de ese momento, la provincia oriental se organizó como Estado soberano e independiente con el nombre de República Oriental del Uruguay. Hoy, rememoramos ese día teniendo en cuenta que la Constitución es la ley suprema de un Estado que establece su organización, su funcionamiento, su estructura política, los derechos y garantías de los habitantes de ese Estado. Que la Constitución, que es obra del poder constituyente ejercido por el pueblo en democracia, mediante un contrato social, siga siendo hoy y siempre donde se lleguen a acuerdos sobre la organización del país y las libertades individuales, teniendo en cuenta los ideales comunes y el bienestar general. Muchas gracias. Estamos informando paso a paso de lo que informan los servicios oficiales de Inumet en cuanto a las condiciones climáticas. Seguimos en un instante. Teléfono 4367-8366 o haga su pedido por WhatsApp. Agéndenos 094-310-053. Repartos de 7 a 22 horas. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Ópticas Arandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Ópticas Arandí, frente a la plaza, teléfono 4367-9039. Agrograsland, servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograsland, Arandí del G. Trabajando la tierra. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos. Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367-9780. Lorenzo, tengo el tostado bien prolijito y lo llevo para el 12 de agosto. Club Nacional de Arandí del Chiche. Al igual que el gaucho maquilele, vos también podés ser parte del gran evento hípico. Sábado 11 de la tarde en la Villa Hípica se destacan los 10 kilómetros del Dr. Francisco Ríos Casot con 50.000 pesos al ganador. Domingo a la mañana, los 90 kilómetros en ruta del tradicional raíz Éxodo del Pueblo Oriental con los más destacados jinetes equinos. Domingo 12 de la tarde, el quinto raíz Dr. Antonio de Sousa con 120.000 pesos al primero. Y para bailar... ¿Qué pasó contigo? Viernes a la noche, la gran banda de Uruguay. Sonido Caracol. No vuelvo nunca más porque he perdido el tiempo nada más contigo. Sábado 11, la reina de la música tropical. Sé que no va a suceder, pero no lo puedo soñar. Miriam Britos. Soy yo como la idea que está, votando libre en la inmensidad. Nos vamos el 12 de agosto para Arandí del Chiche. El tema de los terrenos baldíos, los derechos posesorios y la posibilidad de que la gente pueda firmar convenio de exonación. Fue abordado por el Edil Edgardo Lerena del Partido Colorado en la última sesión de la Junta Departamental. Hace algún tiempo se votó un decreto de refinanciación sobre construcción urbana, suburbana y tazas. En aquel momento, a pedido de la Comisión de Hacienda, se hicieron dos innovaciones. Una era que la prescripción fuera de la Intendencia Departamental de Urano fuera automática sobre los 10 años que se arroga el derecho de retener la Intendencia de Urano. Y la otra de que cualquier ciudadano podría suscribir un convenio ante la Intendencia Municipal de Urano, ya que hay muchos poseedores o muchos que compran derechos posesorios. El hecho de haber suscrito un convenio y tener derechos posesorios y haber comprado derechos, muchas veces hereditarios, no tiene la titularidad. En algunos casos muchos han hecho casas sin tener en terrenos baldíos, sin tener hasta la autorización de la Intendencia de Construcción. Y en otros casos mantienen predios baldíos limpios. Para presentarse en la Intendencia, para exonerarse del terreno baldíos, mucha de esta gente ha querido, para mantenerse al día, el hecho de pagar el terreno baldíos, que se paga en la zona 1, 2 y 3, 4 y 5 está exonerado, le piden la titularidad del bien. Entonces, entendemos nosotros, o entiendo yo, que si la Junta Departamental, en acuerdo con el Intendente, autorizó a suscribir convenios a cualquier persona, entendemos que tendríamos que tener la apertura de que aquellas personas que demuestren bajo una declaración jurada o algún otro documento público, poderlo exonerar al terreno baldíos y, debido a que esto lleva una presentación por escrito y un seguimiento de la Intendencia y una visita. Y hay muchos casos de esto, por eso vamos a pedir que mis palabras pasen a la Comisión de Hacienda. Vamos a presentar un decreto, ajuntando ese decreto, donde la Junta de Apartamán dijo en un decreto, de que cualquier persona podría suscribir un convenio. Bueno, si cualquier persona puede suscribir un convenio, también tiene el derecho de presentarse, a pedir la exoneración y la Intendencia no se lo está dando porque tiene que ser titular de invierno. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente, Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Ahora Icazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Beide, Ford. Las más prestigiosas marcas en un solo lugar. Icazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. La magia llegó a Ancap. Supergaz Ancap y Coca-Cola se unen para la mejor promo imperdible. Con la garrafa a domicilio, una Coca-Cola de regalo. Promoción hasta agotar stock. Teléfono 4367-8366 o haga su pedido por WhatsApp. Agéndenos 094-310-053. Repartos de 7 a 22 horas. Y para finalizar les vamos a mostrar algunas de las imágenes de lo que es la muestra de esta Bienal Internacional de Arte Textil que se viene realizando en Durán, no más concretamente en el Tacer de Artes Plásticas. Yo he venido por mis trabajos y bueno, ahora vengo en representación de la WTA, que es el Textil World Art, que se organizó hace 20 años. Es una Bienal que se hace hace 20 años, se cumplió los 20 años en Montevideo el año pasado. Se hicieron varias muestras en el Cabildo, en el Subte, en el Museo de Artes Plásticas y en el Teatro Solís. Y bueno, ahora las muestras que vinieron es las donaciones que hicieron los artistas. Y hay mini textiles y algunas obras grandes que hay de Brasil, Turquía, Italia, Francia, España, varios países de América del Sur también, Perú, Chile, de Los Ángeles, en los Estados Unidos. También participaron alrededor de 32 países y la verdad que está muy interesante para ver y ver diferentes materiales y otras cosas que no estamos acostumbrados a ver. Cuando venga la gente a apreciar esta muestra, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con qué tipo de obras? Y van a encontrar algunas de gran formato que les llamamos y después muchos mini que les llamamos nosotros los uruguayos, ellos ya un pequeño formato. A ellos me refiero a nivel mundial, ¿no? Que son una medida estándar de 20 por 20. Y bueno, se van a encontrar con materiales como alambre, cadena, tejidos en telar, tejidos con papel o cosas hechas en papel. Digamos, hay mucho material, seda natural, plástico, en fin, hay una variedad un poco asombrosa, podría decirse. Por los elementos que se utilizan, tomando como base lo textil, ¿es una muestra atípica? Sí, normalmente ahora hay una definición de que lo textil, todo lo que tenga fibra puede ser textil. Entonces, eso permite que el artista pueda utilizar mucho material, inclusive el caño plástico. Para finalizar, les comentamos que desde el Rotary Club se dio a conocer que en las últimas horas se hizo el cambio de mando en esa institución de servicio, que ahora el mayor Carlos Techera es quien preside la institución. Estaremos hablando más adelante sobre este tema. Si la noticia se lo requiere, estamos informando en cualquier instante. Si no, ustedes ya lo saben, mañana bien tempranito a través de las redes sociales. Ha sido un gusto como siempre, hasta mañana. Presento, Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G.